Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, el día me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Y yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Y un niño, eh, cuando al menos sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me reí Yo he estado en la disco perreando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Y tú peleas una y otra vez, el día me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Y yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Y un niño, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me reí Yo he estado en la disco perreando Oh, 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 oh No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regalé Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco Tú me regalaste Una y otra, baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regalé Yo estaba en la disco perreando 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 Yo estaba en la disco Tú me regalaste Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando 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 Me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por esta ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso